Hablemos de salud pública que iniciará nuevamente la campaña de vacunación, escuelas y colegios. Esto para contrarrestar las formas graves de cuadros respiratorios y otras enfermedades de la población de riesgo. Ante el aumento de hospitalizaciones y de consultas por síntomas respiratorios nuevamente, salud pública apunta a inmunizar a los alumnos durante el retorno a clases, además de acercar a los biológicos a las escuelas, también continúan abiertos los diferentes vacunatorios de Guairá. Indicó el jefe regional del programa ampliado de inmunizaciones PAI, José Ortellado. Ortellado señaló que la vacunación en las instituciones educativas muestran cifras auspiciosas desde que comenzó la campaña de vacunación el año pasado. La idea principal es eso arrancar el presente año, verificando el estado vacunal de estos niños y también de los docentes, porque esta vacuna, principalmente la de COVID, está dirigida desde seis meses de edad hasta 99 años, ahora prácticamente está liberada la aplicación de los mismos a todos los interesados. Entonces, ante la situación epidemiológica, que es una realidad también, es importante que los mismos podamos nosotros actualizar, ya sea funcionario de salud o todos los entes que estén presentes también, lo puedan realizar de esta forma. Y bueno, poner a consideración del sector educativo también, para que iniciemos un año lectivo nuevamente con todas las dosis disponibles de vacunas en todos los establecimientos, en este caso educativos y sanitarios también, porque la idea principal de la firma del acuerdo de cooperación entre ambos ministerios es eso, tratar de que nosotros podamos verificar la situación, primeramente los niños que están en riesgo, ya que van a estar asignados en algún momento, por la gran cantidad de niños que asisten en las instituciones educativas. Entonces, la verificación primeramente del equipo de salud de las unidades y todo el componente del país van a estar presentes en las instituciones como siempre, verificar el estado vacunal de esos niños, si falta alguno, se les solicita a los padres, y por eso entonces aprovechamos este momento en el cual generalmente los padres están acompañando para la matriculación, para que ellos nos den el consentimiento y completar el esquema, a ver si es que de repente falta. También, este año ya nosotros estamos también abocados a asegurar la segunda dosis de la VPH de esas nenas que iniciaron el año pasado la primera dosis, prácticamente algunos ya están cumpliendo el intervalo de seis meses, en la cual vamos a estar ya también poniendo a consideración esa misma cantidad de 1.300 dosis que se han aplicado en la primera etapa. Nosotros ya tenemos esa misma cantidad nuevamente para poder asegurar la segunda dosis. Y también estamos hablando con la gente, con el equipo técnico de inmunización de la capital, una tercera dosis en lo que son los niños inmunocomprometidos, en este caso con niñas con inmunocompromiso, era tratar de asistirle con una tercera dosis, que es también una de las indicaciones a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, tratar de garantizar que esas niñas puedan recibir la tercera dosis y Paraguay está en esas condiciones. Gracias por ver el video.